En los momentos en que el presidente Felipe Calderón libra una valiente lucha contra el narcotráfico, un candidato del PAN en Nuevo León ya se sentó a negociar con el cártel de los Ventral Leiva. Dice que su plan de seguridad está consensuado con los jefes de ese cártel, algunos de los cuales viven con sus familias en ese próspero municipio, el cual, según revela el propio candidato, está bajo el control de ese poderoso cártel. Y el candidato Albiazul promete que quien quiera consumir droga en su municipio lo va a poder hacer, siempre y cuando no sea a través de una venta obvia. Lo que tienes que parar son las ventas obvias, o sea, no tengan, ahorita tienen tienditas, no hay las discotecas y tal. Estamos perdón. ¿Más de? Estamos perdón. Tienen sus tiendas que tienen arreglados todos para ver los toques, eso, no hay otro lejos, ¿no? Si tú tienes aquí en Consuelo de Drogens, tú lo vas a poder encontrar, pero no es una venta obvia. Esa es la primera hora que es la diferencia. Es Mauricio Fernández Garza, candidato panista a la alcaldía del emblemático municipio de San Pedro Garza García, la entidad con el mayor ingreso per cápita de México y asiento de algunas de las más importantes corporaciones mexicanas multinacionales. Sus comprometedoras revelaciones fueron hechas hace unos días durante una conversación informal con electores de ese municipio. Los audios de esas conversaciones están en poder de reporte índigo, que por considerarlas de interés público las pone a disposición de los ciudadanos. Siete son las revelaciones del controvertido candidato del pan a la alcaldía del municipio que en 1967 se convirtió en el primero gobernado por acción nacional.